Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Estamos acá, impaciente, esperando al invitado del día de hoy del programa La Fe del Puto. Es un personaje, es una persona que amo mucho. Tiene una celebración única, sacando esa lengüita. Así que vamos a esperar que llegue para empezar la entrevista y pasarla espectacular. Un día va a haber candela pica pica para todos. ¿Cómo estamos mi hermano? Mi hermano, la boca, Roberto el único, el original mi hermano. Gracias hermano, no te podías fallar. No, claro que no. Tenía que venir de todas maneras a esta entrevista que va a estar pero candela, candela pura. Así que vamos empezamos, vamos, vamos. La lengua la saqué yo primero. ¿Qué pasa? La Paula B. 100. Vamos a tumbar al Puto 16. Hermano, ¿qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Acá ya no va a ver fea. Empieza ahí y de ahí sale a la prensa. Y ahí comienza él a hacer goles, a reventar. Y la foquita, foquita y hasta el día de hoy la foquita. No, bueno, hoy no, hoy es el día de la calle. Bueno, no sé, pero no, no entiendo. Entonces, para que ya la gente sepa quién soy yo, entonces mejor digo la foca es la original. Porque ahora yo estoy viendo que hay muchos impostores. Claro, claro, cuando te reporté. Cuando no me diste pero ni un mango me mandaste a pie. Y jamás voy también. Pero la llevaste solito en barco. Y aquí fue loco, loco desde que nació. Siempre he estado con él. La fe es lo más lindo de la vida. Yo sé que a ustedes les encanta el chime, les encanta el aguadito. Antes de empezar la entrevista, quiero decirles que ya la fe de Kuto tiene su primer auspiciador. Se trata de Chris Sport, la tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas. Y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe, porque la fe lo más lindo de la vida, vas a poder tener la facilidad que te da tener los mejores productos de Chris Sport. Solamente tienes que visitar su página. Hay unas ofertas, ofertones de primera, precios ganga. Y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu furbito, ahí también están las furbiteras. La mejor calidad. Visita a Chris Sport en sus redes sociales. Ahora sí, quédate a ver toda la entrevista. Pero hasta el final, no seas soberbio. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Es un placer vernos otra vez. El día de hoy... Déjeme, 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 déjeme. Estoy poseído, estoy poseído. Este invitado es muy, pero muy especial para mí. Es un hermano. Es una leyenda. Es un delantero que ha campeonado con los equipos más grandes del Perú. Con la U y con Alianza. Este señor tiene una lengua... Ay, Dios mío. Una lengua sensual. Y es el inventor de esa celebración. Esos impostores. Es por la cura. Roberto Parfán. La foca. El original. Mi invitado de hoy. Mi hermano de mi alma. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Quiero... Sorry mi gente. Pero antes de la entrevista con mi hermano. Quiero agradecer a mi familia, el trombe. El diario papá. El diario del pueblo. Del Perú. Y del mundo. Síganos en el Facebook, en el YouTube también, porque este reportaje del día va a dar que hablar. Candela pura. Y agradecerle a mi hermano, porque mi hermano, la foca. En la época en que estábamos activados cuando éramos futbolistas profesionales. En la U. En la selección no me empelotaba mucho. Se botaba como agua sucia. En la U fue donde hubo ese click. Y nació ese amor que hasta ahorita cada vez va aumentando. Por eso que cada vez... La última vez se volvió tendencia a ese besito que... Porque siempre en la U también es su cumpleaños. El año pasado también nos dimos un piquito. Pero ese piquito... Mi hermano tiene unos labios carnosos. No entiendo. Porque las mujeres siempre se han derretido por él. Pero es así. Es así. Así que agradecerle a mi hermano, porque no es de entrevista. Muy poco. Es muy especial. Pero el día de hoy está siendo una excepción porque es su hermano. El programa mismo lo dice. La fe de culto. Si no tuviera fe, este señor no estaría acá. Es una leyenda. Mi hermano, Roberto Corfán. Gracias, mi hermano. Un aplauso. Ay, ay, ay. Así es mi hermano. Acá estoy en tu nuevo programa. Ya que te agradezco porque me has invitado. Porque tú sabes como tú lo dices. Yo no soy de salir mucho. Pero ya como tú sales en todo ataque, te la llevas todo en saco. Entonces ya he tenido que también yo vender un poco de mi humo. Y como tú mismo lo dices. Campeón con los dos grandes. Y tú que has sido solamente con uno, vas a ganarme jamás, hermano. Entonces acá estoy para que me hagan la pregunta que quieras. Y en que estoy un poco molesto contigo por el tema este de la paula. La paula, que la paula, que la paula. La paula te amo, no. La paula, ¿qué pasa, hermano? Si la lengua la saqué yo primero. ¿Qué pasa? La paula recién se lo inventé yo. Yo soy el original. Hermano, por eso que... Pero bueno, ya estamos en otra. Así que ya vamos a darle la venia a la paula. Porque está haciendo bien la cosa. Sí, el hombre de los nueve. No, bueno, al menos, pero... Sí, se ve, se ve. El intendente que está ahí. Y ese momento se me salió de tanta emoción. Entonces, pero nada más, hermano. Tú sabes que tú eres el único nueve, ya, nacional. Porque segundo, tú sabes que es el matador. Aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano y mi ama, al pana Tejada. El matador, el goleador. Saludos para ti, mi panita. Tú eres uno de los pocos futbolistas que ha campeonado con la U y con Alianza. Te llevan y campeonas. Hermano, uno cuando hace las cosas bien en su institución, y gracias a Dios que en universitario hice las cosas bien y campeonamos. Y Alianza, como tú sabes, estaba en su centenario y quiso contar con mis servicios para que lo apoye a llegar a su objetivo. Y simplemente... ¿No te votas? No, no me voto, por eso es la realidad. Y se estás olvidando también que lo subí al mundo y también campeoné. Aparte, la curva del diablo también. Ah, no, 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 con los diablo no te metas que ese equipo es muy sagrado. Los diablo rojos, ¿no? No, diablo de la curva, nada más. Los diablo de la curva. O naranja diablo, como quieras. Es con la gana de nunca ir a jugar. ¿Qué vas a jugar? No, no, no. Ese es miserable de Goyo, ¿verdad? Sí, Goyo te ha jugado. Pero tú no, porque no te vas a ir mucho calidoso. Tú no estás. Tú eres lo tuyo. No, porque tú lo tuyo, tú ahí nomás. A ti te vendieron peco mi video y de Isidro. Entonces, si vamos a hablar del tema, compadre, usted sigue en su programa que yo lo voy a colaborar. Pero si entremos a esa lotra... Sí que me ha vendido con mi video de Isidro. Pero, pero dile de verdad, peco. Qué malo, man. Dime tú cuántos goles tienes toda tu vida jugando fútbol. ¿Cómo te vas a vender? Puedo seguirle vivo al señor Alfredo González que tenga el cielo y tanto lo adoro. Ese hombre es un monstruo para vender. Es un monstruo. ¿Cómo lo va a vender ese tipo? Yo hasta ahorita no me entiendo. Mi hermano es mentira. No, pero hermano, las cosas son como son. A mí me gusta hablar las cosas como son. Si no, todavía no me invitan a tu programa, hermano. Ay, su gano. No, no, no. ¿Te acuerdas tu historia? Te llevaron y querían ver el objetivo. Querían ver el objetivo de Alianza. Y se dio. Gracias a Dios se dio. Se dio campeonato de un centenario, ¿no? Y yo creo que los hinchas deben estar agradecidos por lo que uno hizo. ¿Cómo? ¿Cómo trabajo? ¿Uno como profesional o cumpleaños? ¿Pero entre esos dos vestuarios, con cuál te quedas tú? No, pues uno no puede cambiar. A la U es la U, pues, hermano. Como dice el Puma. A la U no. Uno es hincha, pues, hermano. Pero en la U no es para que pasaste bien. Sí, pero no, no. Esos son temas diferentes. Últimamente usted tiene un... Ya será creo desde el año pasado. Usted se ha vuelto tendencia porque su saludos personalizados que envía usted. Usted dice Roberto La Foca Fanfare. El único. El original. Sí, mi hermano. Mucho y todo. Pero bueno, ese soy yo. El que está acá en la entrevista. Eres tú. Eres tú. Sí, ese soy yo. Hermano, pero cuenta esa es la de... Porque mucha gente no sabe el inicio. ¿Cómo se inició la celebración tuya sacando la lengua? Eso fue en los entrenamientos, en la pichanga, cumpas. En el Olo. Claro, en el Olo cuando estábamos con Pachito Guzmán, Agapito Borda, mi compadre Folún, Duro Gallardo, ¿no? Hacíamos los dos equipos de los negros contra los blancos. Y a veces ganábamos y nosotros hacíamos los tres espectáculos. Y ahí empieza que yo me sacaba el polo y comenzaba a bailar, a sacar la lengua y todo. Y eso queda para el partido porque nosotros mayormente jugábamos la pichanga sábado y domingo jugábamos. Pero a ti alguien te hace acordar. ¿Te acuerdas que tú estás así y creo que Panchito, alguien te dice, feteja como... Claro, el monstruo P. Pancho con el feito P. Carebasura. Él agarra y él me dice, foca, hazla, claro. Claro, Panchito Furuko, narizaza que... ¿Por qué yo me di cuenta de ese condom? Él me dice, foca, hazla. Y él te dice, hazla y tú ahí... Ahí empieza a hacerla, claro. Ahí empieza todo porque ya lo habíamos hecho. Fetejábamos así. Claro, claro. Claro, claro, entonces ahí viene la foca, la foca, la foca. Ché, el grupo es de la tribu. Claro. Ahí la U, estaba Cera Charu, Panchito Guzmada, Rapito. El Diablo Caraza. El Diablo Caraza que se tiene una mosquita acá. Sí, el Diablito, mi hermano Diablo, un saludo para mi hermano Diablo, que Pachito, para toda mi batería linda. Mi gente, mis hermanos. El Diablo Caraza es un tipo muy... Sobre todo que en ese cuartito no fumábamos nada. No fumábamos nada. Nada, nada. Tú eras cargoso. Tú eras consciente que lo defensa te odiaba. Sí, yo era consciente. Tú eras consciente porque yo me acuerdo que tú... Sí, sí, sí. Y ya te preparás, me acuerdo, mi gente, para que sepan, uno sabe lo que era ese camarín cuando lo preparamos. Mi compadre le oficiaba una marca de ese tipo en el tiempo, que eran Lodiadoras Rojos. Lodiadoras Rojos. Rojos, amarillos, azul, sí, azul. Y mi papá se ponía a los rojos. Con toperoles. Con toperoles de aluminio, sí. Y cuando íbamos a calentar ahí, hacía así. Claro, sonaba en el piso, sonaba para que Pachita le eche un poco de alcohol, para no infectarlo a los defensas. Para no infectarlo. Para no infectarlo, para no infectarlo. Para no infectarlo. Pachita, por favor, échale un poco de alcohol a los toperoles. Para no infectarlo. Y Pachita mismo. Claro, ya me lo tenía brillando, lo tenía ahí. Brillándote, lo tenía ahí. Sí, lindo salía entonces. Y hermano, ¿cuál es el defensa? Yo, a ver, tú sabes quién es, Miguel, que lo sacaste en dos partidos. Tú sabes, aquí estamos hablando. Sí, sin duda, Santiago Salazar. Siempre me agarraba con él. Pero un tipo muy buena gente, después siempre hubo un gafú espectacular. Pero en la cancha era, desgraciadamente, ese era mi juego. Yo, yo a veces me protegía y cuando veía, lo sacaban en camión al otro. Pero yo no tenía la culpa, pues, que iba a ser, pues, hermanos. Y yo no, yo quiero comer carne, pero yo no quiero tirar, pues, entonces que tire él. Yo quiero bistez, me decía mi papá. Yo quería bistez. Yo quería bistez y monopreciar la cosa de comer. Pero el que gana, come más rico que el que pierde, pues, hijo. Si no, no te vas a comer tu premio. Un saludo, mi gente hermosa, para mi amigo. Santiago Salazar. Un tipazo, un tipazo. Estaba en su mejor año. Si, un tipazo muy bueno. Hasta que una vez se agarró y casi me saca la mandíbula. Me agarró, paró, me metió un combo. Pero me dejó, pero tres días sin comer. A ver si no podía ni. Esos jugadores son los que. Ahora te metes, te tocan y lloran, se dan diez vueltas. Diez vueltas se dan. Y se lesionan con el viento. Solo nunca ha comido pecado. ¿Qué pasa? Cero lentejas. Su bonito ahí. Claro, su bonito con sus frejoles ahí. ¿Cómo se? Nada más. Y es que había nomás. Si no te lo tenías que pasar rebalado nomás. Esa es la suerte todavía. ¿Qué pasa? Hermano. Dímelo, hermano. Cuéntame la historia. Quiero que la gente, yo la sé, pues, por supuesto. Pero la gente no sabe. Uy, Dios, hermano. Usted me está atacando. No, hermano. No, pues, pero si vamos a empezar con golpe bajo, atente a las consecuencias. Porque tú sabes que yo aquí, conmigo vas a perder. Cuentes a mi gente. Ah, ya, yo lo voy a contar a la gente. Que la fe del cuto. No, pues, ya esa fue la tengo hasta aquí. Cuando tú viste en Grecia, hermano, cuando me llamaste, yo estaba, cuéntame, que te estabas congelando allá. Y justo fuiste al equipo donde fui yo, a Alveria. Alveria, de Grecia. Salado para, ah, que cosa, ay, ay, ay. Ay, mi p***o. Ahí, yo estaba como pingüino, yo. Cuando entrenaba, con mi ojo, nomás me ha... Me está frío, no estoy para acá. No aguanto, p***o. No, terrible, terrible. Es un frío, te vas a ir ahí, no, eso no es para mí. No, terrible. Terrible, terrible. Esa zona. No, esa zona, no, 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 no. Y había sido con Coppola. Con ese maldito, mi hermano. El papá, el papá de Jefferson. El papá de Jefferson. Mi hermano Coppola. Un saludo para mi hermano Coppola. Tu chapa de Coppola. Yo lo llevo como empresario, pero me robaba todo. Que maldito. Coppola es lo peor. No, vos Coppola es eso. Sí, güey. Ahí nace la chapa de... Ahí le pongo, porque yo me lo llevo a Grecia. Yo no iba ahí solo, p***o. Yo recién estaba saliendo la primera vez. Y ese como es mundano. Pero cuéntame cuando me llamaste, güey. Ay, ya pues, hermano, madre, saquenme de aquí. Habla con el gordo. Habla con don Alfredo. Claro, porque acá estoy como un chingüino. Yo digo, hermano, pero si yo te estoy diciendo no te... Yo te insistía. Y todavía con contrato, con contrato, con contrato tres años. Y este me dice, no, mi hermano. La candela. Yo le digo, foca, le digo, pero hermano, acá estamos bien. No te vayas. Y tú no me hizo caso. Mi gente, no me hizo caso. Se puso subiendo. No, el empresario también me chambeó. Sí, que era Omar, ¿no? Omar Medina. Omar Medina. Ese también más... Omar Medina. Alfredo, caramba, que Dios lo tenga. Claro, sí. Tuve que hablar. Claro. Y dice, y ella te trajo. Sí, me trajo, me trajo, me trajo, me trajo. Y me trajo para campeonato. Tengo una suerte yo para campeonato. Sí, claro, claro, claro. Porque estaba renegando, porque tuvieron que pagar... Sí, pagaron el préstamo, el préstamo, tenían que pagarle al equipo y todo. Era caro. Sí, era un poquito caro. Cada año era 70 mil dólares. Claro, prácticamente, más o menos. ¿Cómo te acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cómo te acuerdo? Para mí esa candela me dio el Chapo yo. ¿Ah? Esa candela, con esa candela. Sí, pero te sabés de frío. No, pues, con esa candela hubiera tenido 10 putos 16. Uy, hubiera vuelto como Michael Jackson. Uy, carajo. No me comparen, siga con la vaina, siga con la vaina. Usted lo está metiendo en el otro suit. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, comparen? Sí, mi hermano. Realmente, yo tengo que reconocer algo. Que para mí, la primera vez que tú me llevaste a la curva, te juro que eso fue a la primera vista con la curva. Primero, para llegar, mi gente no sabe lo que es. Yo no sé cómo hacía, hermano, pero yo llegaba. Preguntando por ahí, ¿dónde vi? Me encontré en la foca. Ya, por la curva, ya, por aquí. Y llegaba. Sí. Ese seco. Ah, de la chacala. La chacala, que se llama Carmen. Sí. Pero le decimos chacala por una serie que era una novela. Una novela, una nela. Claro, claro. Que cocinaba. Una sucreta. Claro. Igualita, mi hermana. Mi hermana está un poquito pasada de color, pero bueno. Un seco, un seco de carnero. Candela pura. Compadre, ¿no? Sí. Su yuquita ahí. Su arroz granado y su ajichito. Y su ajichito. Oh, papá. El Puma, tu gollo. Paolo, el chino perea. Puma, Tachuliza. Ay, qué creer. Toda esa batería. Ya me tenía que dar toda la semana. No, pero ya conversé con la chacala. Vamos a vivir nuestro restaurante, también nosotros. Vamos a tumbar, vamos a tumbar al Qto 16. Hermano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Acá ya no va a ver fea. Se fue la fea. ¿Qué pasa? Se fue la fea. Se fue la fea. O sea, sale la competencia. Sale la competencia con fuerza. Está bien, hermano. Con fuerza. Para todos hay. Para todos hay. Aparte, tú estás por acá, yo estoy por allá. No tengo nada. No tengo nada. O si no, lo prestamos mita a mita para que no haya pelea. No hay problema, hermano. Tenemos que hacer una fusión. No hay problema. Tenemos que hacer una fusión por ahí. Claro. Para no separarnos. Claro. No, jamás. Jamás. Tenemos mucho en común para separarnos. Mi hermano Roberto Farfán La Foca. El original. No hay más. De la lengua sensual. Cuando tú estabas en Alianza, pasó algo ahí, un partido con vos. Si no me equivoco, ¿no? Ahí fuiste esa anécdota, hermano. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Nosotros nos tocaba jugar acá en el Callao. De Grabo. De Visita, de Grabo. Y, ajá. Con el Boyce. Yo estaba de suplente. Yo estaba para que yo estaba... Sí, estaba de suplente. Estaba con Holcín todo. Boyce nos estaba ganando 2 a 0. 1 a 0 primero. 1 a 0. Y en eso nos hace el segundo gol. Pero este chico, hay un chico silbera, un uruguayo. Un uruguayo. Un jugo comido en la U también. Bueno, claro, sí. Que jugó en la U también el de chico. Y le falta el respeto a Autori, ¿no? Va a dar Autori y le hace la de... ¿No? La de guapo, pues, ¿no? La de esto. Ya, ya, ya. Claro, quiso vender su humo. Claro, quiso vender su humo. Seguro ya ganando 2 a 0. Ya creo que faltaban 15... 10, 15 minutos. Pero yo estaba tranquilo. Ya 2 a 0. El partido está muerto. Ya caballero. Pues, listo, ¿no? En eso yo ya estaba como así con mi casaca. Como diciendo, ya perdimos. Pero normal, caballero. Y no sé cómo... Yo escuchaba. Parfán, ¿me escuchaba? Y me entraba a dos pepes. Me estaba andando un baile. Parfán, ¿me escuchaba? Yo me hacía el techo. El que miraba para allá. Que la cabeza cuando estaba en piojito. Ya, no quiero, ¿no? Claro, claro. Cuidado que no me llames. Hasta que viene preparado físico. Y me dice, Parfán. ¿Qué? Profe, Autori te llama. Pero yo no estaba calentado. Ya no estaba sentado ya en la banca. Claro. Así que me paro, ¿qué? Y voy, Autori. Sí, profe, le digo. ¿Qué pasa, profe? Y me agarra del cuello. Me agarra del cuello, me dice. Parfán, me dice. Tú no te preocupes por los dirigentes, por nada. Ese va a ser mi problema. Yo me voy a arreglar con ellos. Así, me dice. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa, hijo? Me sentí un poquito falteado. ¿Qué quiere que me diga eso? Solamente quiero que entres y le metes una buena porrada a ese chico. ¿Qué pasa, profe? No, sí. Tú no te preocupes. Así te empultes. Yo voy a arreglar con el dirigente. Tú no te preocupes. Mete así, te empultes. Metele una porrada. No mete. ¿A quién? ¿A Silvella? Sí, a Silvella. Ya, profe, no hay problema. Me digo, ya. ¿Usted me está diciendo? Digo, ya, mira. Yo escucho a bocaso lo que me dice el profe. Entonces agarro, profe, compa. Voy y me saco toda la vaina. Me cambio. Todo bien chévere. Pum. Hacerle la madre nomás. Entro, profe, así. Y él, papi, estaba aquí nomás. La entrada. ¿Qué te digo, profe? Diez pasos. Ahora entro, profe, ¿no? Entro yo. Y la pelota pasa para allá. Para el otro lado, profe, para el corner. Y yo me paraba así, profe, compa. Le miraba así. Le metí un guaracazo. Pero entre orejas. O que eso me ha caído como pollito, profe, compa. Y le daba la tatu vaina. Pum. Así que un laberinto. Y la gente todo vino. Ah, papi. Y yo, ya, pues, me botan, ¿no? O sea, que me va a sacar mi roja ya para irme. Claro, claro. Y me dice así, pa usted, a Madrid, así del partido. ¿Qué? Dije. Entonces, ya, pues, perdimos 2-0. Y salió el profe, amigo. Bien, farfán. Muy bien, muy bien. Listo, yo cumplí mi trabajo. Esa fue candela, cumpa, ¿no? La gente piensa que tú conoces a Jefferson ya de grande. La verdadera historia, ¿cómo es? ¿A los cuántos años tú lo conoces a Jefferson? Yo a Jefferson lo conozco desde que nació. Siempre he estado con él. Yo lo conozco cuando se ha ido al Muni, porque yo también estaba en el Muni. Estaba en el Muni de menores. Y yo estaba en la primera, ya. Y nos íbamos a veces los dos al entrenamiento. O nos salíamos los dos. Porque en este tiempo no teníamos, pero ni para bicicleta. Era una lata terrible, ¿no? ¿Cómo te digo? Digamos, la lata nomás de ahí del estado hasta la CT. Para agarrar un solo carro que nos lleve para sagraer a la curva del diablo. Donde no llega nadie. En el caso mío, yo ya lo tengo, o sea, lo conozco a mi sobrino, digamos. Cuando él tendría más o menos 3, 4, 4, 5 añitos. No, yo sí lo conozco bastante tiempo. Incluso él ha jugado también para el equipo de la naranjita de la curva. Y allá se jugaba por una naranja nada más. Por eso le pusimos la naranja, porque a todos nos daban naranja, hermano. No había más, pero no había más. Una naranja, por eso le pusimos. Por eso el club se llama naranja, ¿ves? Porque no había más, papi. ¿Qué hacemos? Esta, por ejemplo, esta anécdota. Cuando Jeff se llega al aeropuerto y deja su maletín para ir a cambiar, creo que no tenía cambio, ¿no? Claro, yo incluso no viajo a esa provincia que fueron. Jeff estaba chico, recién que le lo estaban... ¿Él lo promueven en 16 años? No, ya tienen 17 más o menos. En 17 para 18. Antes tenía sus chimpunes, todo uno no lo dejaba sobre el tirero, porque como él también estaba en la selección menores, tenía que llevar sus cosas, sus chimpunes. Y él era tan sano que se baja a cambiar este... ¿Para pagarle al pesito? Para pagarle al tazista. Y cuando salió... Baja sin la maleta. Sin la maleta, le deja ahí la maleta. Sano, ¿no? Y cuando él sale, ya pues se encontró, pero... Ya en la pista nomás, la pista nomás. Ya pele hicieron la colombiana. Así que después llegó al entrenamiento y no tenía ni tabesfernas. ¿No tenía? Sí, no tenía ni tabesfernas. Así que tuve que hablar con el utilero hoy y darle mis zapatos. Mira qué linda historia. Por sano, pues. Pero bueno, eso le siguió de experiencia. ¿Qué se hace? Mi hermano, cuando tú llegas a Alianza, ya lógico, yo ya estaba ahí de ediciones menores. A él le ponen de chapa la prensa o ahí en el camerín. ¿Quién le pone la chapa de foquita? No, el grupo ya de los favoritas, cuando a él lo suben, porque yo ya estaba en primera. Yo estaba en menores, pasa a primera. Yo ahí juego con él. Y entonces ahí le ponen el grupo y ya empieza foquita, foquita. ¿Entiendes? Porque se suponía que yo... ¿La prensa? No, la prensa, pero después ya la prensa compra eso y lo saca. Y lo saca. Pero la foca fan, el original, soy yo. Entonces no le iban a decir foquita. Y ahí se cambia la de esto y ahí empieza ahí. Y ahí sale la prensa. Y ahí comienza él a hacer gola, a reventar y la foquita, foquita. Y hasta el día de hoy la foquita. No, bueno, hoy no. Hoy es el día de la calle. Bueno, no sé, pero no entiendo. Bueno, pero bueno. ¿Cómo quieres así? No, pero... No, eso fue solamente para... ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Para la película, pues. ¿La película? ¿Ah? ¿Cuál película? Ah, tú lo has visto, güey. Y a ese lo dejamos para el próximo programa. Así que, mi hermano, vamos a empezar con las preguntas. A ver, a ver, a ver. ¿Tu mejor amigo? No, pues, eso no hay duda, mi hermano, Cuto Guadalupe. No hay más. Dame un beso. Qué lindo. Tu ídolo. Ay, el Puma, el Puma. No hay más, capitán. Aparte, como jugador, como persona. Así es. Eso es cuando uno tiene gratitud con la gente. Así es. Claro. Mi capitán es uno. No hay otro, no hay otro. El equipo de tus amores. La U, pues, hermano. ¿Qué pasa? Estamos igual. ¿Qué pasa? Estamos poseídos, estamos poseídos. No te digo que no voy a hacer mi restaurante para tumbarte. No, no estamos conectados. ¿Cómo vas a tumbarme? Claro, pues, compadre. Sí, yo también no me pasa lo de la paula. No me pasa. No me pasa, no me pasa. ¿Con quién te gustaba concentrarte? Hermano Cuto. Siempre, siempre. Los dos nos hemos concentrado hasta la mar. Ay, Dios mío. Hasta que me echaste normal con el pro. No, no, pues, siempre. ¿Qué pasa, compadre? Esa la voy a dejar para la segunda. No, la voy a dejar todavía. A la segunda baja. A la segunda la cuento, ve. Esta segunda. Segura. Uy, esa la voy a sacar. La gente, ahí vas a ver la clase de persona. La persona que es. Ahí van a ver. Qué buena. ¿Qué jugador peruano te parece el más? Feo. No, sin duda. Eso no es Pachito Guzmán. Enano. Un técnico de fútbol. Me quedo con dos. Chale y Autori. ¿Qué jugador te parece el más arreglado? Eso no hay duda, hermano. Mírame, Pez. Mira, estoy vigente. ¿Qué pasa? No sea malo. Eso no se habla, pe, compadre. Eso tiene que decir. Vaya, qué pasa. Tiene razón. No tenemos un poco de ciclo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi gente, usted no sabe de este señor. Pedía. Uy, compadre, pero tú me estás diciendo, pero cuando uno está en líquido o zanahoria, ¿cómo es? Porque hay diferencias. Uno en líquido tiene físicamente más, pero en Guacarén también las baterías. El líquido ya no se suele. Ah, ya, ¿sabocos? Claro, bastante, sabocos, sabocos, candela. ¿Del uno al diente? ¿Del uno al diente? ¿Cómo te consideras? Hoy en día vamos a ponerle nueve y medio. Elegante, elegante. Elegante. ¿Elegante? Claro, y con dos cajitos de cerveza nomás, nada más. Y ahora tú imagínate, pues, sin nada. Agárralo. ¿A mueves? Sí. ¿Qué mueves? Me como tuñero. Cuando vas a empezar ahí la contienda, ¿prefieres cerveza, ro, whisky, pisco, vino o una cachina chinchana? Te voy a decir la verdad, culpa, porque la verdad, yo le meto de todo. De todo le meto yo. Para mí no hay códigos ahí en lo que es líquido. Y si tú me pones una caña, caña también le empujo. No hay problema. O pisco con canú para adentro, con su pasita. Con canú y su pasita es antigua, que desde la última me la tomas y ya queda como los pollitos de otra mierda. Esa también. Esa es antigua. Claro, pe, esa era. Claro, esa era. El balde, lo prepararon. El balde, pe, pero más rico, papi. Hasta agullo también, ¿cómo te voy a dar? Tienes que tomar esa cosa, ¿es un manjar ese? Es un manjar, nunca lo he preguntado. Prevero, Paco, prevero. O sea, pero alguna modelo que haya sido tu amor platónico. Uy, platónico, Jesús. Esa bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí sí me creo que me complicaste, ¿sabes? Pero no, yo me quedo con Gisela Balcarce, mi hermano. Platónico estamos diciendo, hermano. No, no es malo. Pero si tú sabes que... ¿Qué? ¿Tú también? El alcohol. No, tú, no, tú también. No, pues, tenemos los mismos gustos, entonces, pegué, compa. Por algo somos hermanos. Claro, por algo somos hermanos, que pa, tenemos los mismos gustos. Te la agraste. Claro. Claro. Yo pensé que me ibas a decir, no sé. No, 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 siempre, 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 siempre. Incluso esa día que hemos hacía su programa, con un respeto total. Uno la vi de cerca, ¿no? Y qué gusto de conocerla, ¿no? Cuando te llevé ahí, cuando me... Claro, claro, cuando te reporcé. Cuando no me diste, pero ni un mango me mandaste a pie. Nunca más voy también. Te la llevaste solito en barco. Yo llegué como a las 3 de la mañana a mi casa, pero más calato. ¿Qué va a pensar, Miguel? La verdad, pero el público, el malo. Pero la verdad, pero el público tiene que saber la clase de personas también que es de Tocumba. También todo, no es la fe, la fe. Que te la pagulas, y mira, hasta ahorita estoy esperando. Pero es que es una broma, es una broma de mi hermano. Es una broma de sí. Caramba. Hay testigos, la gente, hay testigos de ese tema. Baile y baile, yo cuando... ¿Qué iba, pues? Chiquito, también como chiquito. Y todavía a mí me llevó a practicar todavía. Fíjate, yo dije, acá me cae mi candela. No me dieron ni agua, me dieron... No se va a dar dinero, hermano. No, 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 tampoco, si de eso se come. ¿Qué pasa, mi hermano? Mi gente hermosa, el día de hoy, como siempre lo he dicho, siempre agradeciéndole a Dios a la familia, a mi familia del trome, al diario del trome, al diario del papá, al diario del pueblo, de todos los peruanos. El diario que traspasa las barreras y que realmente me ha dado esta linda oportunidad de estar con ustedes. Y agradecerle a mi público que nos sigue, a ese público que le encanta, mi hermano, a ese público que tengo hoy les encanta. Sí, se ve. Por eso que tiene que ver, tiene que ver un segundo round de entrevistas con mis compañeros. De todas maneras. Tienen que seguirnos en el Facebook, YouTube también, así que ya saben, mi gente, agradecerle a mi hermano La Foca, Roberto Farfán, el original, por habernos dado esta entrevista, que va a dar mucho que hablar. Y va a haber, compadre... Segunda, de todas maneras. En la segunda sí hablamos un poquito de... Con todo vengo. ¿Por qué te pensaste así de la película que dijiste que querías, preferías ver El Chavo del 8? Bueno, no hay problema, no hay problema, mi hermano. Eso ya, ahí a mí ya, demasiado fue lo tuyo. No, qué padre. Para la siguiente entrevista, ahí vamos a tocar ese tema. No hay ningún problema, no hay problema. Muchas cosas más también, que faltan. Ah, tú empiezas a contar la historia, entonces. La historia como debe ser. Ya. Y vivir, 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 vivir. Que acá no hay nada, que no, no, acá no hay ni un filtro. Vivir, vivir. Ya. Entonces ya sabes mi gente, hasta el próximo programa de La Fe del Cuto. La Fe es lo más lindo de la vida.